Muy buenas noches, mis adrenaline lovers. Yo soy Denise La Pantera Novoa. Y yo soy Beta El Diablo Mejía. La risa. Porque hoy, ¿qué tal? Hoy la voy a exprimir, me voy a desquitar, voy a sacar todos los chismes, lo que se dijo, lo que no se dijo, la voy a poner aquí contra las cuerdas. Y también me siento muy afortunado y usted ya está envidioso de mí porque yo la tengo al lado de esta. Yo le voy igual casi, ¿verdad? Me va a ser bien, me va a ser bien. Qué bellos, gracias por invitarme. Gracias a los dos, de verdad, que qué rico el ambiente que hay, la energía que hay entre los dos y toda la información que le dan a nuestro público de todo lo que no se sabe, no se dice y todo lo que pasa que la gente ni se entera. Exacto. De verdad que felicidades y gracias. De verdad que me dijeron 10 de la noche, yo sí, claro, vamos para allá, aunque esté dormida, yo voy, yo voy, sí, yo sí. Ay, muchas gracias. Y les traigo mucha información, chicos. Sí. Yo estoy emocionada. La voy a soltar. La voy a soltar. Bueno, no toda, porque eso cuesta, ¿eh? Ah. Entonces, sí. Me preparan un chequecito. Vayan ofreciendo aquí, vayan haciendo los beats y las preguntas que quieran. Exacto. Pueden ir ahí a las Mujicas VIP, les mando un beso enorme. Y quería empezar diciendo que muchas gracias por todas las palabras de amor que he recibido en cuanto salí. Hice un pequeño live agradeciendo a toda la gente que me llamó guerrera, me llamaron de unas maneras muy bonitas. Muchas personas, de hecho, estamos leyendo ayer y muchas personas no, o sea, realmente no creían que tú ibas a salir porque tú le guerreabas durísimo en la isla. Gracias, Denise. Tenían otras personas ahí que decían, no, puede esta persona salir. Y tu nombre nunca estuvo en la conversación de posible destierro. Sí. Y la verdad siento que... Eso también fue para mí, me quedé sorprendida porque mucha gente decía, pero cómo tú eras la única que no pensábamos que iba a salir. Y la primera que casi iba a ganar, porque estuviste ahí a dos, así a dos cositas que dices. Sí, yo como bailarina tengo mucha conciencia. Bailarina, ¿te acuerdas? ¿Te recuerdas? Ay, bebé. ¿Cómo estás bailarina? ¡Una pesadilla! No, pues a lo que voy es que yo le tengo mucha conciencia a lo que es el espacio. Entonces, yo siempre como que veo dónde voy a trabajar, dónde va a estar mi energía. Y cuando llegamos al circuito, yo me puse en el primer lugar que es donde estaba Cristina y le dije al floor manager, le dije, yo quiero estar acá. Aquí me siento cómoda. Aquí me siento cómoda, aquí quiero competir. Me dijo, no, tiene que estar al azar. Entonces, vinieron con los papelitos al azar y me tocó el rojo. Y cuando llegué, dije, en este lugar no me gusta. No me gusta, porque además estaban explicando el juego en ese lugar y se le caía la torre, y se le caía la torre. Y ya te dio como mala explina. Y llegué como a esa prueba de eliminación, como sí, con millones de cosas. Como sugestionada, tal vez, porque ya tenías tu lugar y ahí te sentías cómoda y de repente te movieron toda la jugada, ¿no? Sí. Oíste, Aileen, mi corazón. Yo tengo una pregunta. Ya empezó, ya empezó. Ya le está picando la lengua. No, no, es que, ¿sabes qué? Mira, nosotros, yo aquí siempre he dicho que pasar por cualquier reality, pero en específico esto es en los que las condiciones son bastante primarias, son, o sea, son muy, muy, cuando estás en playa baja, son muy complicadas. Paupérrimas. Yo siempre he dicho que es como que un retiro espiritual. Entonces, ¿qué fue? Sí, me corregí, no, pero ¿qué fue eso que Aileen aprende después del reality? Porque sí, la competencia es bacano, bueno, en vez de competir, entonces ese espíritu competitivo siempre está. Siempre. Pero a la hora de uno decir sí a un reality de eso, la verdad es que yo no lo hago a la ligera, ¿sabes? Porque incluso antes de empezar el show, estamos diciendo, no, ¿por qué tú no vas a no ser qué? Yo dije, uy, es que yo ya la pienso. Claro. ¿Sabes qué pasa después de que yo decía yo actriz, no voy a ser reality en mi vida? Sí, sí, es que hay un tabú. Corteas el tercero. Y, ajá, hay un tabú. Y tú dices, no, ¿cómo? ¿Qué van a pensar? Que hay una compañera que no voy a decir su nombre, porque seguramente cuando salga va a estar aquí sentada también, que lo diga ella. Pero ese miedo de que la gente dice, ¿cómo? Si tú eres actriz, ¿cómo vas a estar haciendo eso? Yo creo que nosotros como artistas tenemos la responsabilidad de reinventarnos. Y hoy los reality, social media, todas las plataformas digitales es lo que te acerca más al público y que la gente te conozca tal como eres. Yo creo que es una oportunidad para que la gente siga siguiendo tu carrera y te siga apoyando. Entonces, ¿a qué me lleva esto para responder tu pregunta, Beta? Es, qué bonito ver a la sal. Sí, sí, ay. Ay, sí, qué bonito volver a recordar. El hecho de que pensar, decir, bueno, esto me, es lo más difícil para mí, desconectarme. No porque no pueda vivir sin mi teléfono. Es que simplemente yo soy mamá, papá, y llevo mi casa, y yo manejo mi casa desde donde quiera que esté a través de Bluetooth, casi casi mi hija, la recogida, la escuela, la llevada, las cosas extra, extra clases, la comida que se compra, la luz que hay que pagar, los biles, todo lo llevo yo. Entonces, definitivamente es para mí algo que me preocupa. Te causaba como ansiedad de no saber si todo se estaba resolviendo. Mucha. Eso es lo peor, lo peor, lo más difícil. Lo otro que sí me dice, dale, Aileen, vas, es esta parte competitiva, esta experiencia de conectarte, desconectarte de esto y conectarte, por ejemplo, con esos escenarios de Turquía que eran bellísimos. Oh, my God. El conocer gente tan linda, el hacer equipo. El hacer equipo me gusta. No, ¿para qué me ponen con eso? Ay, sí. El hacer equipo me gusta mucho. Y los retos. Me encanta retarme a mí misma, ¿sabes? Y algo que, chistoso, porque estos tipos de retos, nunca los vives en tu vida afuera. O sea, jamás es una experiencia que volverías a vivir. Por ejemplo, el baile, tú puedes ir a baile, tú puedes ir a hacer cualquier cosa. Pero estos retos, estos circuitos, solo se viven ahí. No, y en esas condiciones. En esas condiciones solo se viven ahí. Eso justamente lo estaba diciendo hoy en algunos programas acá en Telemundo, que esa posibilidad que tú tienes de ir a conectarte con la naturaleza, a retarte, a ser equipo, a convivir, a que lo simple se vuelve lo más importante, a que el hecho de no complicarse tanto la vida, los seres humanos somos adictos a complicarnos la vida y a ver las cosas de una manera muy difícil. Cuando es tan bonito aunque tengas una lata de frijoles, comértela con gente con la que te gusta estar. Y esas cosas simples de la vida ya no las valoramos. Ya ni siquiera volteamos a ver que existen. Y ese tipo de cosas me ayuda a decir, ok, va. Gracias. 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 Gracias.